Cuatro finales de series donde la última escena es casi idéntica a la primera escena del primer episodio. La primera toma de la serie es un acercamiento extremo al ojo cerrado del protagonista abriéndose, mientras que la última toma es exactamente lo mismo pero ahora es el ojo abierto del protagonista cerrándose. El final de la serie es una recreación casi exacta de la primera escena de la primera temporada. Addison Derringer desaparece de la pijamada con sus amigas justo como ocurrió con Allison de Laurentiis. La primera escena de la serie son cuervos picando un poco de comida antes de que Jax las asuste en su motocicleta. La última escena es, de nuevo, cuervos picando un pedazo de pan después del accidente de Jax. La serie inicia y termina con una escena del protagonista, Fraser Crane, sentado en su escritorio presentando su programa de radio. Ah, y como extra, la primera invitada del programa de Ellen fue Jennifer Aniston en 2003 y también fue ella la última invitada antes de que el programa terminara en 2022. En ambas ocasiones, la actriz le regaló a la conductora un tapete de bienvenida y de agradecimiento.